¡Eso no lo volverás a usar! ¡Liray! 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 ¡Déjalo! ¡Lo que tú digas! ¡Liray! 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 Richie. Déjenme. Suéltanme. Yo te salvaje, Laura. Claro que estoy bien. Tengo que salvar a Laura. No irás a ninguna parte. Leroy, quiero ayudar. Tengo que salvar a Laura. No, aquí estarás a salvo. Tengo que salvar a Laura. Lo estaba haciendo bien hasta que me sorprendieron. ¡Leroy! ¡Leroy! ¡No me dejes aquí! ¡Leroy! ¿Ya estás listo? ¡Sí! ¡Por favor, Leroy, ábreme! ¡Leroy! ¡Ten cuidado! No hay nada parecido en cine, radio, teatro, televisión. Esto es una exclusiva. Wow. ¡Ah! ¡Î. 0, 0, 0, 0! ¡Î. 0, 0, 5, 0! ¡Î. 0, 0, 0, 0! ¡Ja, ya, 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 ya! ¡No puedes conmigo, niño! ¡Oye, ¿qué haces? ¡No te gustes! ¡Colpealo, Leroy! ¡Eso es! ¡Acaba con él! Acércate, acabaré contigo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Duele algo, ¿verdad? ¡Leroy! ¡Vamos, Leroy! ¡No te escondas! ¡Leroy! 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 ¡Leroy!